¿Cuál es el status quo? El status quo es el siguiente, está el pechito a la barbacoa en el horno, dos horas y media a tres horas, acordate, en temperatura media, bien tapadito, ¿para qué? Para que se vaya braseando y toda la carne quede bien, bien tierna. ¿Vamos con la guarnición, les parece? Mientras Juanito se roba... ¡Vamos, repartir! ¡Vamos, repartir! ¡Repartir! 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 ¡Venga, venga, repartir! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Acordate que adentro tenían bozalera, tenían quesito rallado, tenían todo el busto y el orégano. ¡Mamá! ¡Epectaculares! Bueno, hacemos las papas rellenas, tal vez. ¡Hagamos, dijo el mosquito! Papas rellenas. Yo te voy a dar un secreto de las papas rellenas. Vos, si no tenés tiempo, así como están, cómprate papas de ese tamaño, medianitas, parejas, no te comeres una papa gigante, porque bueno, si querés comerte una papa gigante recién así, pero si no, medianitas parejas, las vas a lavar bien con un cepillito la piel y fíjate que están mojadas. Si vos tenés poco tiempo, las pones adentro de una bolsa y las mandás al microondas a cocinar por unos 10 a 12 minutos. Así mojadas. Así mojaditas adentro de una bolsa. O las podés cocinar al vapor. Pero si querés que te queden más ricas, más crocantes, yo te voy a dar un consejo. Así mojadas como están, las pones en una placa y les pones un poquito de sal gruesa o entre espinas por alrededor, ¿bien? Esto que va a hacer, va a disecar un poco la piel, calabrese en el horno, y va a hacer que quede la piel un poco separada y muy crocante, desgüez. Entonces, así como está, las vas a mandar al horno medio por aproximadamente 40 minutos para que se cocinen. Podés aprovechar que tenés el pechito de la barbacoa, mandar las papas ahí adentro. Sale la papa. Sale caliente y arrugada. Obviamente, deja que se enfríe un poco y no te vas a quemar. Pero fíjate que la piel, con el efecto de la sal, se empezó a desprender un poquito de la papa y eso, en un rato, va a quedar crocante y va a ser muy, muy, muy rico. Si no quisiste hacer esto, las haces al vapor o al microondas y está perfecto. ¿Cómo seguimos ahora, Cala? Las ahuecamos. Hay gente que las aplasta y las rellena así todo desprolijo, pero nosotros le vamos a sacar la parte de arriba, ahí va. La decapita, le saca una tapita de arriba y le recupera el relleno. Y la recupera, exactamente. Ahuecamos acá con un cuchillito y vamos dejando una pared más o menos de medio centímetro, un centímetro, para que sostenga este relleno. Y las vas ahuecando. Adentro, adicen, como dice Juanito, cualquier relleno, espinaca, no sé, lo que vos te guste. Pero las clásicas, las que se hacen con este pechito de la barbacoa, vienen con lo siguiente. Con queso crema por acá, ahí va. Yo, estas, antes que nada, las mandás a cocinar primero con la sal. Las ahuecás. Y si vos querés hacer las mejores papas rellenas del mundo, las vas a volver al horno con un poquitito de manteca. Ah, sí. Esto es si vos querés las mejores, las que quedan más crocantes, las mejores, mejores, mejores. Manteca, pimienta y un poquito de sal acá adentro. Así como están, las volvés al horno. Bien, ¿qué va a pasar? Se va a derretir la manteca adentro, la manteca esta va a penetrar en toda la pulpa de la papa y va a quedar deliciosa. Y después las rellenas. ¡Qué rico, sí! Esto se va al horno y mirá como viene. Ahora que está tuto. Está tuto, ¿eh? La manteca se derritió, se doró, quedó todo el interior de la papa con un poquito de manteca con la sal con la pimienta. Así te van a quedar increíbles. ¿Cuál es el relleno clásico de estas papas? Es el siguiente, queso crema que tengo por acá, verdeo, parte verde y un poquito de la parte blanca que lo pongo así en crudo, ahí va, y un poco de panceta salteadita que me está preparando Tuki por acá. Panceta ahumada, cortada, bien chiquitita, y le dimos ahí una doradita para que se pierda un poquito la grasa y que quede más linda. ¡Delicia! Así como está, lo metemos acá adentro. Y ya te podés imaginar, Gala, un gusto muy rico para estas papas rellenas. Obviamente, un toque de sal, un toque de pimienta, mezclamos bien todo esto y las rellenamos. ¿Con qué las cubrimos, Calabrese? Las cubrimos con queso rallado. Encima. Encima. Eso es tremendo. Este rellenito, así como está bien condimentado con la panceta, con el verdeo, con el queso crema y con elimento, lo ponemos adentro de las papas. Bien abundante, que sea rico. Eso se va a derretir, queda cremoso adentro y es espectacular. Así, lo cubro con queso rallado para que gratine. ¡Qué rico! Y nuevamente. No, eso es riquísimo. Y esto se va a ir al horno fuerte para gratinar. Sí, Juan y Juan. ¿Y dónde está el pechito? Ahora viene el pechito, ahora viene el pechito. ¡Queremos verlo! Receta casi terminada. Así como están las papas, se van al horno a gratinar. Entonces, eso va para... Nuevamente, Tuki. ¡Eso es rico! Anda con una patineta, Tuki, va bien, va bien. Es un contrabando de placa que va al horno, sale. Muy bien. Bueno, eso se va a gratinar. Y ahí está el pechito, tú se lo tapas por al canto. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? ¿A ver, qué 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 es eso? Sí, está con el papel de aluminio. Sí, exactamente. ¡Feladita, sí! Ahora te digo lo que puedes hacer, mirá. ¡Songuro! ¡Es espectacular! Es espectacular esto. ¿Tenemos una pinchita para darlo vuelta? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo queda como laqueado con la barba kiwe? Queda como laqueado con la barbacoa. Si vos ves que a las dos horas y media o tres horas ves mucho líquido, lo que yo hago es, destapo este papel aluminio que da hacia Juanito, destapo el papel aluminio para que se caramelice un poquito. Entonces, acá, mirá, lo voy a dar vuelta así. ¡No, no, no! ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? Se emociona, mariposa. Cuando lo está por sacar, salséalo bien. O sea, pasalo, dalo vuelta para pasarlo por toda esa salsita. Igual esa salsita la vamos a usar. Mirá, lo corto para acá. Me pongo en la tabla limpia y lo vamos a cortar. Esta receta igual quiero... ¿Sabes qué? Tengo que mencionar a alguien muy importante. Porque la hace Martín, mi novio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro, inventando el pechito de la barba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Lo nombró? Lo nombró por primera vez en ocho años. ¿Qué es la primera vez, no? Existía Martín. ¿Qué existe, Martín? Lo tenía guardado abajo de una campanita de cristal. No lo sometía al público. Y ahora lo entregó de esa manera. Lo relaciona con la... Martín, está jugado. Poné fecha, Martín, ¿eh? ¡No! Está jugado. ¡No, no! Yo lo nombro a veces, pero la verdad es que él puede... No diga así de esa manera. No. Bueno, bueno, bueno. Grande, Martín. Te queremos cocinar. Tendría, ¿eh? No te cocinás tanto. Que venga Martín a cocinar con nosotros. Bueno, vale. Yo lo pusieron. Y lo que hicieron. Fijate cómo está. Bien tiernito por adentro. ¿Qué hacía, qué hacía, qué decía de Martín que le hacía la receta? Porque a él le gusta mucho esta receta y la fue perfeccionando en casa, la hace todo el tiempo. Y ahí llegamos a... Todo lo día pechito normal. Todo lo día, así estamos. Bueno. Esto así como está, siempre lo vas a pasar por esta salsita, cara. Grande, Martín. Para que te quede bien, 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 bien rico. Una cosa que hemos descubierto yendo a comer a este lugar que cobran un poquito cara esta receta, es que en este lugar lo que hacen es hierven las ribs, primero para tiernizarlas bien y después las laquean. Entonces, esto hace que no sea tan sabroso. Vos, brasealo. No, no, te queda mucho, mucho mejor, ¿eh? Es diferente y es además rico. Mirá, vamos a cortar acá. A ver, vamos a ver dónde tengo el hueso que no lo estaría viendo en este momento. Y voy a cortar por acá. Mirá lo que es esta, cara. Mirá, 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 bien jugosa. Acordate que esto siempre lo vas a pasar. Una vez que lo cortás, lo vas a pasar por esa salsita que quedas así. Entonces, por ejemplo, Servi, agarro con la pinza. Están los comensales en la mesa. Este pedazo de cerro. Están los comensales en la mesa. Paso. Martín. 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 Exacto. Para la mesa. Pasá bien por la salsita y emplatá, ¿eh? Vas sirviendo. ¡Mabuló! El programa que tenemos hoy, ¿verdad? Excepcional. Increíble. Excepcional. Riquísimo. Qué lindo viernes, ¿eh? No, no, no. No, no, es un lindo jueves, ¿eh? Es un lindo jueves. Mirá, voy a servir acá varios y al lado las papas rellenas. Algo importante, esta receta es linda para hacer cuando tenés mucha gente. Linda sos vos. No, no, no. De la mano de Martín, mira la... Porque ponés dos placas al horno con un montón de riz y las tenés ya listas para cuando viene la gente. Después del condimento, la mandás dos horas al horno y sin mayor... Y usted entonces puede preparar todo con Martín. Exacto. Como a la mesa y demás. A la mesa y demás. Esa salsa es una locura, ¿eh? Una delicia, ¿eh? A mí me gusta siempre ponerle un poquitito de verdeo fresco arriba. Y al lado voy a poner las papas. Mirá lo que son las papas. Bien gratinaditas. Gracias, tú que se está llevando. Que esto se lo llevas para allá atrás, ¿no? Ahora lo van a comer, ¿no? Ahí va. Va para la muchachada, ¿eh? Voy a poner... Le hago el pedido de captura. Mirá, sí. Mirá, voy a cortarla acá al lado. ¿La sacaste? ¿La cambiamos? Aquí no la habla. Voy a cortar una papa rellena para que veas lo que tiene adentro. Acordate que tenía queso crema, panceta, verdeo y arriba queso para gratinar. Si vos seguís todos los pasos de la papa rellena como hablamos antes. La cocinas al horno con sal, después la huecas y le pones manteca, sal, pimienta y lo mandás al horno para que eso se dore. Y después la sacás y la rellenas así, te aseguro que vas a tener una papa rellena deliciosa. Muy rica. Si vos la haces hervida y la rellenas, se va a quedar muy, muy rica. Un mano tropo, un mano tropo. No, no es lo mismo. Mirá, saco la papita por acá, la voy a cortar para que vean cómo es por adentro. Mirá, 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 mirá. ¡Uy! Papota, papota. ¡Uy, qué tal! ¿Qué tal es esto? Bien cremoso ese relleno. Increíble. No, eso es increíble. Los hileros son papas, ¿eh? Los hileros son papas. Hay papas. Ponemos las papitas por acá, voy a poner esa abierta acá. Sabes que yo pongo unos buñuelitos también, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y tenés, corta una papita más? ¿Quieres? Sí. Está bien grande. Acordate todo gratinado. Ponle el relleno a lo que quieras. Con brócoli queda muy bien también. Sí, relleno con queso crema, brócoli, queso queda muy bien. Mirá, 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 mirá. Es gole, es gole, es gole, es gole, es gole. Esa papita, por favor, se derrite todo el queso, la panceta, el verdeo, queda muy, muy bueno. Entonces esta rellena está dedicada, ¿a quién es? A Martín. A papito, a papito. Igual no está bien, como no está. ¡Oh, me está mal, Martín! ¡Está bien! Pero bueno.